Menudo chasco se llevaron muchos cuando vieron como rendía finalmente gráficamente ese Watch Dogs. Desde luego ha sido la polémica que siempre ha perseguido a este título que podría ser el inicio de una gran saga, según decíamos muchos. Jonathan Morin, el principal responsable de Watch Dogs, ha dicho que en el caso de realizar una secuela, esta secuela tendrá que arriesgarse para mejorar. Ojo a sus palabras, tienes que arriesgarte, no haré este trabajo si no hay riesgo en él, esto sería aburrido, no deberías evitar el intentar hacer algo solo porque sea difícil. Unas declaraciones que la verdad es que van muy acordes con las que se recogieron del señor Morin, donde aseguraba que la primera entrega estaba muy lejos de ser perfecta. Es decir, reconocían muchos de los errores que tiene Watch Dogs. El título, ya sabéis, está disponible para todas las plataformas, Xbox 360, Xbox One, Playstation 3, Playstation 4, PC e incluso tenemos esa versión de Wii U. Que se estrenó con muchísimos meses de retraso y que por cierto ha tenido unas ventas horrorosas. O sea, prácticamente no se ha vendido el título en Wii U. Lo cierto es que una secuela de Watch Dogs sigue en el punto de mira y además, pues como podéis observar, sus creadores quieren un auténtico reto. Quieren cambiar muchas cosas en la secuela de Watch Dogs. Desde aquí os lanzamos una pregunta. ¿Qué es lo que cambiaríais vosotros en una secuela de Watch Dogs?